Que si tengo flow cabrón, que si meto la presión, si tú no puedes conmigo mala mía Que si tengo pesadita, que si ya tengo testita, si me tires con tu vaso mala mía Que si te voy a tomo también, ruedarte el malecón, si no entiendes lo que digo mala mía Que si te voy a tomo también, ruedarte el corazón, si no aguantas calentado mala mía Tengo la barriga, soy una ternita, estoy cazando puto con tus bolas por ellos Al mar de poder, tal en el vagabundo y la mitad, una puta ternita, soy una ternita Que conmigo solo dejo de terapia, te dije que no cabrón, no me invito Están en la fila, pero no están en la lista, dale visa, explícame la vista Todo el mundo pique del dorado, soy la cel, todo el mundo pique un pedazo de mi papel Perdí en el mar, yo pa' y pa' de ser la linda, calama, solo moda el de matar Si no quiero conmigo, no me tires a mi cel A la dificilidad, a muchos gustos, yo me apelé La Jennifer, la Aniston, a Cris de la Cali Una conmigo, que son de luna sanguinaria, que admira la de ti, que soy inmune a tu peli Yo soy la principal y tú la secundaria, yo soy la principal de esta secundaria Yo soy la principal de esta secundaria, yo soy la principal de esta secundaria Yo soy la principal de esta secundaria, no pa' de mi vuelta, que tengo risada Todo el mundo pique un pedazo de secundaria, con mi invasión, no sé cómo la malaria Yo soy conmigo en mi estado de psicosis, wow, 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 no soy parte de su cosi Yo soy conmigo negativo, soy proficito, lo que busco cuando quiero amigos Yo soy como un cabrón, que se me hace la presión, si tú no puedes conmigo, mala mía Yo soy una pesadita, que soy yo, tengo de vida, si me traves con tu brazo, mala mía Yo soy yo, no somos sol, vengo en el malecón, si me traves lo que digo, mala mía Yo soy conmigo en el amor, mi vida es el corazón, si una banda se alentó, mala mía Questa de escabrón, a nadie los encabróna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!